Esto es por motivo de la Semana Mayor, le hacemos un llamado a los padres a que estén vigilantes en esta semana, el cual se celebra la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesús, por lo que debemos estar en recogimiento familiar. Estos son los ganadores del Torneo Superior Juvenil e Infantil. Aquí está Hilti en primer lugar, seguido de Iván Emanuel en segundo lugar, en primer lugar de la zona de Cabral Jaime, sargento, sargento de la Policía Nacional en segundo lugar, aquí está Maker de allá de mi ciudad de Cachón y en el primer lugar juvenil tenemos a Miguel Ángel de la zona de Baitoita, Fritter de Villa Central, Agner también de Baitoita y Fernando de la zona de Sabica y Parmarito. Agradecemos verdaderamente al Cuerpo de Bomberos de Barahona por acogernos en este lugar, fruto de que el Parque Infantil lo están remozando, que es el lugar originario de la asociación de ajedrez, ya que tenemos ahí un local que dice Gasebo del Ajedrez. Agradecemos a todos los padres que apoyen a sus hijos, que los lleven a las instalaciones deportivas, que ahí están más seguros que en la esquina de su casa. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.